¿Alguien puede decirme por qué el infierno de Dante sigue teniendo tanta importancia? ¿Cuánto tiempo lleva soñándolo? Yo la defino como un thriller, como un thriller sobrenatural muy atípico, en que todas las labores de investigación que normalmente las hacen los policías o los detectives, en este caso las hace un profesor de literatura, y tiene que ir descubriendo y tiene que ir aclarando qué sucede y cuál es su papel en esa historia, el papel de él y el papel de otros personajes. Las noches. Las últimas tres semanas. La novela era muy compleja, pero variaba la pena. El reto de intentar sintetizar los elementos que más nos interesaban para contar esta historia. Un año de trabajo, sin contar ya todo lo que es anterior, pero un año de trabajo desde el rodaje hasta ahora, por lo tanto, quieras que no, el momento en que eso ya se va a ver y se va a lanzar para que todo el mundo lo pueda ver, es un momento de gran expectación, de gran nervio, pero también de gran ilusión. ¿Soñaste algo que iba a pasar antes de que sucediese? Los niños tienen esa inocencia pura, todavía por contaminar, y al mismo tiempo tienen una crueldad pura por contaminar. Es decir, la crueldad de un niño está desprovista todavía de cualquier tipo de cultura que la pueda cambiar o la pueda modificar, y la inocencia igual. Entonces hay esos dos polos, la inocencia pura y la crueldad pura, que chocan y hacen que los niños puedan ser muy inquietantes. Vivir es lo que te inspira. Yo creo que alguien que viviese en una burbuja, aislado completamente del mundo, no podría contar nada. Bueno, sí, podría contar el interior de una burbuja, pero más allá de eso, no. Entonces, cuanto más vivir es lo que te da todas las herramientas para tener una mirada y poder, y querer contar cosas a los demás. He soñado con ella, ¿verdad? Por eso tuvimos el mismo sueño. Me encanta que me encuentren historias, o ver películas, o leer novelas sobre estas cosas, pero no las creo. Es curioso porque soy muy racional en ese sentido, entonces yo no tengo ninguna conexión con el mundo de lo sobrenatural. No creo en nada de esas cosas. Esa mujer quería que lo encontráramos. Referentes tienes tantos, es decir, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que lees, todo lo que te cuentan, acabas siendo un referente en tu vida. Me suele gustar apartarme, me suele gustar irme. Es difícil a veces, porque cuando tienes unas responsabilidades familiares, irte de pronto, pero sí intento, por ejemplo, irme un fin de semana y me quedo aislado y entonces pienso. Estudiando esto, era una obsesión. La película que hicimos, realmente, si hay que ser objetivo, no era sobre Operación Triunfo, sino que era sobre una gira, sobre la gira que esos chicos hicieron por toda España, digamos. Entonces era una road movie, casi, de gira. Y entonces, eso sí que nos interesaba. Además, en un momento en que ese programa había convulsionado un poco toda la sociedad española y había algo interesante y documentable en eso, y entonces nos gustaba por eso. La número uno invita. Bienvenido, señor Solomon. Lo estábamos esperando. La número dos conjura. Lo que encontraste en el acuario nos pertenece. A mí Gürtel sí que me da más terror. Lo de Cataluña no me da terror. Lo de Cataluña me da, bueno, sí me preocupa y me desconcierta. Pero lo de Gürtel da terror. Y la número siete. Se esconde. La número uno. Lo de Cataluña. Gracias.